Un año más, lo vengo acompañando a Ledesma, ya este es el tercer año que vengo a escuchar el informe. Realmente felicitar a la empresa Ledesma, que ayer terminó lo que es la zafra. Estuvimos presente en el inicio, ayer fue la culminación de la zafra, que implica un proceso muy importante para lo que es el ingenio, para toda Ledesma y para la provincia de Jujuy. Así que siempre muy contento de estar aquí, de acompañar a esta empresa, que es sinónimo de trabajo, de producción, es un sinónimo de Jujuy, y nada, siempre acompañándola y defendiéndola. Ledesma es una empresa que genera ingresos de manera directa, de manera indirecta, de todo lo que es el departamento de Ledesma y también parte de la provincia de Jujuy, tiene una relación con lo que es este ingenio. Y nada, hay que defender lo que es la economía regional. El ingenio Ledesma es un claro ejemplo de que dependemos de lo que es la industria nacional, del proteccionismo que necesitamos por ahí en la Argentina, que venimos defendiendo desde el peronismo para evitar que entre azúcar, por ejemplo, de Brasil, que se podría dar frente a un eventual gobierno de Javier Milei. Por un lado, felicitar a la Unión Cívica Radical, a Horacio Larreta, a Vidal, quienes de manera correcta manifestaron su postura, que no van a apoder a nadie y que los votos no les pertenecen, que son de la gente. Realmente me pareció lamentable la manifestación de Patricia Bullrich. Me sumo a las críticas que hizo la Unión Cívica Radical y parte del PRO, por cuanto los votos no son de ella. Y nada, yo creo que la unión que está haciendo Javier Milei con Patricia Bullrich no va a ser beneficiosa para ninguno de los dos. Gracias. Gracias.